Nos llegaron las invitaciones oficiales para el próximo evento de Apple, nuevas MacBook Pros, más filtraciones del iPhone 11 y el regreso del Touch ID. Hoy va para largo porque hay bastantes noticias de la manzanita esta semana, así que no se me vayan porque les voy a tratar de resumir todo en menos de 10 minutos. Ahí les va. Comenzamos la semana con un lanzamiento de Apple, pero no se me emocionen porque se trata nada más de una actualización a la línea de las MacBook Pros de la empresa, así que lucen prácticamente idénticas a las del año pasado, solo que en este caso las actualizaciones más importantes son las que no pueden ver ustedes a primera vista. Primero y quizás el más importante es el motor de estas máquinas, el Core i7 y Core i9 de novena generación de Intel. Es la primera vez que Apple tiene una laptop de 8 núcleos y es supuestamente la más rápida de las que ofrece la empresa. La otra actualización importante es que Apple utilizará otro tipo de material para el teclado en estas máquinas. Todavía utiliza el mismo mecanismo de mariposa o butterfly switch que utilizaba Apple en sus versiones anteriores de las MacBooks y que ha provocado tantos problemas entre usuarios que se quejan que no funcionan bien las teclas, pero supuestamente este nuevo material va a ayudar a que no ocurran estos problemas. Pero yo al menos no me fío hasta no ver los resultados porque supuestamente la versión anterior de estos teclados iba a resolver los problemas y traía una capa de silicona protectora que supuestamente iba a solucionar el problema del teclado de mariposa y no lo hizo. Pero al menos Apple ha dado un paso importante al reconocer que sí existe un problema con sus teclados. El mismo día que anunció estas computadoras nuevas también anunció que va a extender su programa de reparos de teclado para incluir los teclados de primera, segunda y tercera generación y que hará los reparos más rápido. Durante casi tres años Apple casi que negó que existía un problema con el teclado de sus MacBooks nuevas del 2015 en adelante que fue cuando Apple cambió el mecanismo en estos teclados. Después del año pasado Apple finalmente admitió que ciertos modelos de esta computadora sí tenían este problema que las teclas se quedaban trabadas o que se repetían y ofreció arreglar los teclados de manera gratuita pero no incluía todos los teclados del mecanismo de mariposa sino que sólo algunos y se demoraban más de una semana en hacer el reparo y para nosotros que necesitamos las computadoras para trabajar obviamente no era una opción viable. Con este anuncio no es que le perdonamos todo a Apple pero al menos significa que nosotros como consumidores podemos reclamarle a la empresa y obtener un teclado nuevo a pesar del año en que compramos la computadora o bueno siempre y cuando sea del 2015 en adelante. Para saber cómo hacerlo pueden leer nuestro artículo en cnet.com diagonal es. Ya habíamos hablado de la posibilidad del regreso del Touch ID en el iPhone y esta semana es un rumor que se vuelve aún más viable sólo que tendremos que esperar un poco más de lo anticipado. La más reciente patente de Apple publicada en Patently Apple nos muestra cómo la empresa planea implementar un sensor de huellas digitales debajo de la pantalla del teléfono utilizando camaritas que pueden registrar y hacer un mapa tridimensional de tu huella digital sin importar a dónde coloques tu dedo en el área designada. Esto no significa que Apple va a eliminar el Face ID como manera de desbloquear tu teléfono, simplemente significa que los usuarios ahora tendrían dos opciones para hacerlo. Lo que más me emociona de esta patente es que no sólo muestra dibujitos sino que muestra fotos de un modelo que ya funciona, o sea que Apple ya tiene la tecnología bastante avanzada. Las malas noticias es que todavía no estaría lista para esta ronda de lanzamientos así que nos tendremos que esperar hasta el iPhone del 2020 para verlo en acción. Para mí es una gran decepción porque yo al menos pensaba que esta iba a ser la gran función que iba a redimir al iPhone 11. Y hablando de ese iPhone 11 pues la semana no estaría completa sin otra filtración, esta vez nos viene The Concepts Creator en YouTube y el vídeo le da vida a los rumores que hemos estado escuchando durante las últimas semanas al menos en cuanto al diseño. Verán que lo más obvio son las tres cámaras en la parte trasera que tienen el mismo color que el teléfono. También tiene una silueta un poco más gruesa que los modelos anteriores. Tiene ese nuevo switch con el botoncito redondo en la parte lateral que ahora se mueve de arriba hacia abajo y notarán que la pestaña o la ceja o el notch al frente es del mismo tamaño. Así que no ha cambiado. Lo que más me llamó la atención a mí fue que en este caso el vídeo nombra al iPhone 11 con los números romanos y no con el número 1 o doble 1 como lo hemos estado viendo. Otras cosas que hemos estado escuchando en cuanto a los rumores que no vemos en este vídeo hablan de la carga reversible como en el Galaxy S10 y de ese nuevo procesador A13 que van a tener los teléfonos y que supuestamente ya entraron en producción. Bueno, pero yo al menos ya me aburrí de escuchar los rumores. Ahora quiero saber qué opinan ustedes y es que la semana pasada hablamos de los dos nuevos colores del iPhone 11 en verde y en morado. Así que yo les pregunté cuáles son los colores que ustedes más quieren en los nuevos teléfonos de este año. A lo cual muchos de ustedes me respondieron que sí efectivamente quieren ver un iPhone verde. Solo que en este caso la mayoría parece querer un iPhone verde más oscuro y no el pastel que nos muestran estos modelos. El usuario MiaRudeBoy dice que estaría genial ver un verde tonalidad Midnight Green. Mientras que el segundo color más pedido entre ustedes no fue uno sino más bien dos en un solo iPhone con efecto degradado o difuminado. Andrés Medina dice que le gustaría un iPhone que tenga un estilo de aurora boreal como los Huawei P30. Pero el color ya me molé más popular entre ustedes y creo que mi favorito fue un iPhone transparente. Pilo Zavala dice uno transparente sería genial. Yo opino lo mismo sería lindo ver un iPhone al estilo de las iMacs de antaño aún con colores y como no les pude hacer un diseño de cómo se vería aquí descargué este fondo de pantalla que nos muestra la parte de frente transparente del teléfono. Ahora imagínense cómo se vería en la parte trasera también. Y por último esta semana Apple repartió las invitaciones oficiales para WWDC y este evento ya está cobrando vida así que la próxima semana estaremos hablando de todo lo que esperamos en esta gran conferencia de desarrolladores de Apple y yo quiero saber qué son las actualizaciones que más quieren ver ustedes llegar a los dispositivos de Apple. Así que ya saben, escríbanme en los comentarios, en Twitter, a donde sea porque estaré leyendo sus comentarios. Así que los espero aquí mismo con más chismes de la manzana la próxima semana.